Ricardo Gareca se cansó de las indisciplinas de sus convocados, y para evitar que vayan a fiestas, tomó una drástica decisión. No volverá a llamar más a los jugadores que se vean involucrados en este tipo de situaciones. La gota que derramó el vaso fue una información que el periodista Carlos Navarro dio a través de sus redes sociales. Otro rumbón. La afirmé, que no hay el respeto que se merece la selección. Van a decir que en sus momentos libres pueden hacer lo que quieran. Ahí se dividirá el mundo en dos, los que exigen la responsabilidad que amerita la camiseta, y a los que solo les importa lo que hacen en la cancha, publicó el popular tigrillo en su cuenta de Twitter. Navarro no dio nombres, y ningún miembro del Comando Técnico de la Blanquirroja, ni de la Federación Peruana de Fútbol se manifestaron al respecto. Sin embargo, se supo que el Tigre sostuvo una charla con los futbolistas que ya se incorporaron a la selección, y entrenan en la Videna. El argentino se cansó de apañar a sus convocados, y les advirtió que esta será la última vez que deja pasar por alto una situación como esta. Hace solo unos días, el estratega de la Blanquirroja fue consultado por la fiesta de cumpleaños que organizó Jefferson Farfán en plena pandemia de COVID-19. Gareca no criticó la actitud del veterano delantero de Alianza Lima, quien apareció en su lista de convocados para las eliminatorias. Antes de continuar, ¿te gustaría saber cuáles son los clubes de Sudamérica y Europa que están interesados en contratar a Miguel Araujo? Ingresa a nuestro Facebook y YouTube para enterarte. Son cuestiones sobre las que prefiero no opinar. No puedo expresarme demasiado. No justifico nada. Tampoco critico. Debo entender por qué se dan las circunstancias. La gente está cansada de todo esto, y cada uno lo afronta como quiere. Indicó el Tigre. Más allá de ser criticado por esas palabras, en el fondo el seleccionador argentino tiene su opinión al respecto, y no quiso dejar mal parado a la foquita. En estos momentos de crisis, considera que prescindir de Farfán sería un suicidio para Perú en las clasificatorias. Sin embargo, el mal mensaje que dio al parecer fue aprovechado por algunos jugadores que decidieron salir a divertirse a pocos días del duelo ante Bolivia. El Tigre ya puso un alto a esta situación, y no admitirá más indisciplinas. Solo pidió a sus convocados que se concentren en el choque que disputará este jueves en el Estadio Nacional. Un triunfo hará que todo lo malo se borre. Eso sí, la advertencia está hecha. El próximo futbolista que salga de fiesta será sancionado, y no volverá a ser llamado en lo que restan de las eliminatorias. La bicolor necesita ganar los 6 puntos en juego en los choques frente a Bolivia y Venezuela. En una situación como esta, nada debe distraerlos del gran objetivo, y el profesionalismo debe estar por encima de todo. ¿Y tú? ¿Qué crees? ¿Consideras que Ricardo Gareca hace bien en poner un alto a las indisciplinas, o ya es muy tarde para corregir esos errores que perjudican a la blanquirroja? Te leemos en los comentarios, dale like y síguenos para conocer toda la información del fútbol. Te invitamos a que sepas cuáles son los equipos del fútbol europeo que compiten con el West Camp United por contratar a Pedro Aquino. Y recuerda que somos el futbolero, el sitio del hincha.